Hola chicos como van el día de hoy les traigo un videito fácil y sencillo como los de que he venido haciendo los tutoriales les voy a enseñar a forrar una esferita normal como la que ven aquí es número 4 lo único que vamos a necesitar es un cúter o cuchilla o estilete, una bolita de espuma flex en el tamaño que deseen, esto es para que ustedes puedan practicar y lo que es la porcelana fría, ahorita estoy utilizando porcelana que se fabrica aquí en el ecuador y entonces vamos a comenzar no se olviden que siempre que vamos a forrar una esferita tenemos que sacar todas estas imperfecciones como estas uniones que hay en el centro de la esferita sacamos con un cúter o hay personas que estas imperfecciones les sacan con lo que es una lijita también puede ser es de como ustedes se vayan acomodando no hay ningún problema en eso de ahí no hace la diferencia entonces limpiamos nuestra parte como la que ven aquí y vamos a proceder a lo que es la porcelana entonces voy a coger más o menos la misma cantidad, depende del grosor que ustedes quieran que ustedes quieran que la porcelana quede en la esferita, si quieren muy finita, gruesa, depende de lo que vayan a hacer si es que simplemente para simular algo o forrar algo, una capa fina, si van a modelar alguna carita o van a hacer algo ya sería una capita más gruesa entonces miren, procedemos a amasar siempre, por más que la masa ya ustedes la hayan guardado amasada en alguna funda o algo, siempre les recomiendo volver a amasar para que vaya cogiendo su elasticidad la masita y si es que ven alguna imperfección vamos retirándola entonces vamos a comenzar procedo a introducir toda la parte, todas las esquinitas o todas las arruguitas hacia el centro miren como la que ven ustedes aquí miren acá me queda prácticamente solo la señal de los dedos entonces introduzco eso ahí le dejo y procedo a colocar lo que es la esfera hacemos presión miren presionamos miren como va quedando y suavemente con la palma de la mano voy subiendo la masa miren la cantidad de masa de la esfera que van a utilizar siempre es las tres cuartas partes del tamaño de cualquier esferita entonces vamos subiendo miren llegamos a este punto miren llegamos a este punto y vamos a tratar de cerrar nuestra esfera miren aquí ya simplemente utilizamos lo que son los dedos porque no le coloque goma como la masa está totalmente fresca no voy a necesitar goma simplemente coloco la masa y comienzo a forrar miren y solo con las palmas de la mano voy perfeccionando lo que es la esfera puliendo si es que yo presiono esto así con la mano miren me va a quedar totalmente las las huellitas pero si yo con las palmas de la mano y hago presión bastante presión voy a lograr que esta esfera quede totalmente perfecta este es un forrado básico de cualquier esfera la pueden realizar en tamaños diferentes al que ustedes estén necesitando en el momento de trabajar miren como que aquí está la señal de los dedos si ustedes quieren no necesitan una perfección total que la masa no tenga rugas o algo la pueden dejar pero si ustedes necesitan que esté totalmente perfecta porque se va a ver la siguen puliendo el pulido es solo con las manos yo el movimiento que realizo es la mano derecha hacia abajo y la mano izquierda hacia arriba y así voy rotando y voy haciendo girar la bolita miren voy a hacer lentamente para que ustedes vayan viendo y así hago con presión para que se vayan puliendo y se vaya adhiriendo la masa totalmente a lo que es la esfera y entonces aquí tenemos la esferita forrada completamente de aquí ya depende de ustedes como lo quieran hacer entonces hecho el videito del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal darle like y compartir y en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan